¡Vamos a ofrecer el Santo Viacruci por las intenciones que han colocado ustedes hoy a las seis de la tarde o antes de las seis, no las vamos a nombrar en este momento pero colocamos, hoy es viernes de cuaresma y estamos pidiendo por cada una de estas intenciones. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios nuestro, Padre misericordioso, queremos reconocer nuestros pecados y pedirte perdón, rogando también por nuestros hermanos, los demás hombres y por el mundo entero, por la falta de respeto a tu santo nombre y a las cosas santas y por la ignorancia religiosa. Perdón, Señor Piedad. Oración al Espíritu Santo todo, ven Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva y amor y fuego ardiente y espíritu de unción. Tan generoso es Dávidas, tu poder de la diestra paternal, tu promesa magnífica del Padre que el torpe labio viene a soltar. Con tu luz iluminas los sentidos, los afectos se inflaman con tu amor. Con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al pérfido enemigo. Danos pronto tu paz. Siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Denos tu influjo conocer al Padre. Denos también al Hijo conocer. Y en ti, del uno y otro, Santo Espíritu, para siempre creer. A Dios, Padre, alabanzas, honor y gloria. Con el Hijo que un día resucitó. Y a ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. El inocentísimo Jesús, acepta por la gloria de Dios y la paz entre los hombres la injusta sentencia de muerte pronunciada contra él por Pilato. Oh, amorísimo Jesús, por tu amor y en penitencia de mis pecados, acepto la muerte con cuantos dolores, penas y afanes, me las envíe. Hágase, oh Señor, no mi voluntad, sino la tuya. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Ellos insistían a grandes voces pidiendo que fuera crucificado y sus gritos resultaban violentos. Y Pilato decidió que se hiciera como pedía. Dejó en libertad al que pedía a Navarrabás, el cual había sido encarcelado por seducción y homicidio, y entregó a Jesús a la voluntad de ello. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Segunda estación. Jesús es cargado con la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz recibiste al mundo. Jesús carga la cruz sobre sus hombros. Jesús, Maestro, nos invita. Quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Si quiero ir en pos de ti, oh Maestro divino, mortificando mis pasiones y aceptando mi cruz diaria. Llévame a ti, oh Señor. Angosta es la senda, pero conduce al paraíso. Durante el camino me apoyaré en ti, mi guía y mi consuelo. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Tercera estación. Jesús cae bajo el peso de la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Jesús, quebrantado por la agonía del Getsemaní, martirizado por la flagelación y la coronación de espinas, exhausto por el ayuno, cae por primera vez bajo el enorme peso de la cruz. Jesús cayó para sostener a los que caen. Las tentaciones del neumonio, del mundo y de la carne son muchas. Oh Señor, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal, pasado, presente y futuro. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cuando el desaliento, compañero inseparable de la desconfianza, venga a tentarnos, volvamos nuestros ojos y nuestro corazón a Jesús, que se levanta de esa tierra en que ha caído bajo el peso de su cruz, y que nos invita a subir con él hasta la cumbre del Gólgota. No podemos dejarlo solo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Cuarta estación. Jesús, con la cruz acuesta, se encuentra con su madre, traspasada al alma por una espada de dolor. Unidos están en un mismo dolor, el corazón de Jesús y el de María. Y aquí los dos corazones que tanto han amado a los hombres y nada han escatimado por ellos. Oh, corazones sacratísimos de Jesús y de María, concédeme la gracia de conoceros, amaros e imitaros siempre. Tomad entero mi corazón a fin de que sea siempre vuestro. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre. He aquí que este niño está destinado para hacer caída y resurgimiento de muchos en Israel. Será signo de contradicción y una espada atravesará tu alma para que sean descubiertos los pensamientos de muchos corazones. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por tu querida madre, perdón, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Quinta estación, Simón Sirineo, ayuda a Jesús a llevar la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Habiendo encontrado un hombre de sirene, los judíos, con simulada compasión, le obligan a llevar la cruz detrás de Jesús. También yo estoy obligado a cooperar en la redención de la salva, completando con mi sufrimiento la pasión de Jesucristo. Acéptame, Maestro bueno, como pequeña víctima. Preservar del pecado a los hombres, salvar del infierno a los pecadores y librar de sus penas a las almas del purgatorio. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Verdaderamente, Dios se esconde y va de incógnito debajo de todo necesitado. Suplica compasión, implora liberación, quiere ser auxiliado. Es importante saberlo. Pero más importante incluso, decisivo, es ayudar, humillarse, tomar sobre sí la cruz y caminar junto al otro. Es la lesión perenne que Simón de Sirene nos legó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Sexta estación, la Verónica enjuga el rostro de Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Movida a compasión, la Verónica enjuga el rostro de Jesús. Y Jesús la premia imprimiendo sus facciones en aquel lienzo. Reconozco en esta piadosa mujer el modelo de las almas reparadoras. Comprendo el deber que tengo de llorar mis muchos pecados y todas las ofensas hechas a tu divina majestad. Oh Jesús, imprime en mí las virtudes de tu sacratísimo corazón. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Así como muchos quedaron estupefactos al verlo, por estar tan desfigurado, por no parecer ya como un hombre, ni tener cara como la de los hijos de los hombres, así mismo hará estremecerse numerosas naciones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Nuevamente, se desmayan las fuerzas de Jesús y el hecho oprobio de los hombres y desecho de la plebe cae por segunda vez bajo la cruz. Oh Maestro bueno, así tú descuentas nuestras recaídas en los pecados cometidos por la malicia o por habernos puesto en la ocasión. Detesto, Señor, mis pecados por ser ellos ofensa a tu majestad, causa de la muerte de tu Hijo divino y mi ruina espiritual y propongo no cometerlos más en el porvenir. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. examinemos con toda sinceridad las causas más ordinarias de nuestra inconstancia. Falta de vigilancia sobre nosotros mismos. Demasiada confianza en los medios humanos. abandono de la oración, propósitos hechos a la ligera, falta de espíritu de mortificación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos debes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Octava estación. Jesús encuentra a las mujeres de Jerusalén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz bendimiste al mundo. Seguía a Jesús una gran multitud del pueblo y mujeres que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo, Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Me humillo por mis muchos pecados personales y por aquellos que otros cometieron, por mis malos ejemplos y las negligencias en mis deberes. Oh Jesús, concédeme la gracia de impedir el pecado ajeno con todos los medios a mi alcance, con las obras, el ejemplo, la palabra y la oración. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo no cometió ningún pecado, pero nosotros, Dios lo trató como si fuera pecador. Para que nosotros, al estar unidos a Cristo, lleguemos a tener la vida de rectitud que Dios quiere que tengamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por tu gran inocencia, perdón, Señor, piedad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Novena estación, Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Jesús cae por tercera vez bajo la cruz, porque nuestra obstinación nos llevó a repetir los pecados. La obstinación ciega, la mente, endurece el corazón y pone el alma en peligro de impenitencia final. Oh Señor, concédeme la gracia de vigilar sobre mí mismo, ser fiel al examen de conciencia y confesarme a menudo con las debidas disposiciones. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Hay muchos que caen y vuelven a caer. Un mecanismo pecaminoso los envuelven y los atraen continuamente hacia la misma iniquidad. Jesús cayó por tercera vez, asume la caída trágica de los pecadores. Padre, su levantarse y volverse a caminar lo salva. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Décima estación. Jesús se ve desnudado de sus vestiduras. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Llegado al Calvario, Jesús es despojado de sus vestidos y su boca amargada con una bebida de hiel y vinagre. He aquí, cuánto costaron a Jesús los pecados de ambición y de gula. Oh Señor, concédeme la gracia de desapegar siempre más mi corazón de toda vanidad y satisfacción pecaminosa para buscarte únicamente a ti, mi suma y eterna felicidad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Como perros de presa, me rodean, me acomete una banda de malvados. Mis manos y mis pies han traspasado y contaron mis huesos uno a uno. Esta gente me marca y me vigila. Reparten entre sí mis vestiduras y mi túnica se juegan a los dados. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Un décima estación. Jesús esclavado en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Los verdugos clavan en la cruz al Hijo de Dios, que sufre espasmos indecibles bajo la mirada de su afligidísima madre. Pertenecen a Jesucristo los que crucifican su carne con los vicios y con compisencias. Yo quiero ser de Jesucristo durante la vida, en la muerte, en el juicio universal y por toda la eternidad. Oh Jesús, no permitas que me separe de ti. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo crucificado sufrió como debía sufrir una persona divina, con sabiduría resignada, cediendo de mala gana a la intrusión de dolor en la felicidad natural que le era propia, cediendo no obstante con valentía, porque el hacerlo así significaba salvación para las almas que él llevaba en el seno de su amor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Duodécima estación. Jesús muere en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimice al mundo. Durante tres horas sufre Jesús penas indecibles y muere al fin sobre la cruz por nuestros pecados. La muerte de Jesús se renueva diariamente sobre nuestros altares con la santa misa. Oh Jesús amorosísimo, concédeme la devoción a la santa misa a fin de que asista a ella a menudo y con las disposiciones que tuvo tu santa madre al pie de la cruz. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oh Jesús, que obedeciendo a la voluntad del Padre y por la cooperación del Espíritu Santo, diste vida al mundo con tu muerte, líbrame por tu cuerpo y sangre sacratísimo de todas mis culpas y de todos mis males. Y haz que yo me adhiera inviolablemente a tus mandamientos y no permitas que me separe jamás de ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos descaer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Por tu pasión y muerte, perdón, Señor, piedad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Décima tercera estación. Jesús he bajado de la cruz y entregado a su madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. La madre dolorosa recibe entre sus brazos al hijo descendido de la cruz. María contempla en sus llagas la obra inhumana de nuestros pecados y el amor infinito de Jesús por nosotros. La devoción a María es un signo de salvación. Oh madre, acéptame como hijo, acompáñame en la vida, asístame cada día y especialmente en la hora de mi muerte. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Estaban en pie junto a la cruz de Jesús, su madre, María de Cleofá, hermana de su madre, y María Mandalena. Jesús viendo a su madre y junto a ella el discípulo que él amaba, dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. Luego, dijo al discípulo, he ahí a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió consigo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Décimo cuarta estación. Jesús es depositado en el sepulcro. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. El cuerpo de Jesús, ungido con aromas, es llevado al sepulcro. María esperaba con fe viva la resurrección de su hijo, según él lo había predicho. Creo firmemente, Dios mío, en la resurrección de Jesucristo, como creo en la resurrección de la carne. Quiero resucitar diariamente a nueva vida, a fin de merecer resucitar a la gloria en el último día. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Jesucristo descendió para asegurarnos, no teman, yo poseo las llaves de la muerte. Yo vencí a la muerte. Yo abrí la puerta de la soledad última, donde no había presencia alguna. allí estoy yo, donde había un abandono final. Allí está mi descanso, donde reinaba la muerte, en adelante morará la vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu muerto, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Décimoquinta estación. Jesucristo resucita glorioso del sepulcro. Pasado el sábado, muy de madrugada, el primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. De pronto, hubo un gran terremoto, pues un ángel del Señor bajó del cielo. se acercó, rodó la piedra del sepulcro y se sentó en ella. Su aspecto era como un rayo y su vestido blanco como la nieve. Los guardias temblaron de miedo y se quedaron como muertos. Pero el ángel, dirigiéndose a las mujeres, les dijo, no teman, pues sé que buscan a Jesús, el crucificado. no está aquí, resucitó como dijo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz bendimiste al mundo. Cristo resucitado debe ser nuestra alegría, porque su resurrección nos dice que está vivo, a nuestro lado como vivo y al lado estaba de los discípulos de Maús para decirnos como ellos. Que en el fracaso, el desaliento, la desesperanza y la muerte no deben tener cabida en el corazón de sus amigos, de los verdaderos creyentes. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Él vive, Él vive, Él vive, vive, Jesús, el Señor. Para ganar la indulgencia plenaria vamos a hacer el credo. Creo en Dios, Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, Virgen, padeció bajo el poder de Ponzo Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, suyo a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre, todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, quiero darte, por amarme, gracias quiero darte yo a ti Señor, hoy soy feliz porque te conocí, gracias por amarme a mí también. Arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Oh glorioso príncipe San Miguel, jefe principal de la milicia celestial, guardián fidelísimo de las almas, vencedor eficaz de los espíritus rebeldes, fiel servidor en el palacio del Rey Divino. Eres nuestro admirable guía y conductor, brillas con excelente resplandor y con virtud sobrehumana líbranos de todo mal. Con plena confianza recurrimos a ti, asístenos con tu afable protección para que seamos más y más fieles al servicio de Dios todos los días de nuestra vida. Amén. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría, ruega por nosotros.